Les recuerdo los cuatro puntos de apoyo Los pies en los estribos La zona dorsal en el columpio La cabeza en las manos entrelazadas Y el cuarto punto virtual, la pelvis Activando el centro La respiración, aplicamos la fórmula 1 Donde inhalo en 2, exhalo en 6, retengo en 4 Postura de la plancha en la habitación Imaginemos que estamos realmente flotando en el espacio Un mínimo de esfuerzo para un máximo Un mínimo de esfuerzo para un máximo de fuerzas Un mínimo de esfuerzo para un máximo de esfuerzo Y la fuerza del primer Un mínimo de esfuerzo para fundir La fórmula 1 La fuerza del tiromal Y la fuerza del tiromal Gracias por ver el video.